¿Cómo se valoró Steve Jobs? No sé si han estado una vez en San Francisco, pero vas por la calle y ves a este agente que lleva un mono de pana encima de una chaqueta y un iPhone que le cuesta tres intentos enchufar el cargador del iPhone y de verdad esperan que esta gente entienda que el iPhone lleva un kernel modificado PSD que solo es posible gracias a las aportaciones de Dennis Ritchie. Es muy raro, no podemos esperar que la gran mayoría de la gente, sobre todo los hipsters, valoren las aportaciones que hizo Dennis Ritchie a la informática, pero nosotros sí que podemos valorarlas. Y no deberíamos valorarlas con memes en Facebook ni tweets indignados, deberíamos valorarlas con hechos, porque el legado de Dennis es el legado de Bell Labs, es el legado del MIT, es el legado de Thompson, de Kernighan. Es una moda de hacer ingeniería que poco a poco estamos perdiendo, es el legado de Unix y somos nosotros los que debemos valorarlo. Decía la canción, creo que era una canción de estopa, creo, que el de la derecha de K&R se me ha aparecido en sueños. Se me ha aparecido y me ha dicho, de tubar que soy el dueño. Algo así era. Hola, buenos días, me han visto en Martí y yo antes hacía videojuegos indie, pero me levanté un día y dije, coño, qué frío hace, igual si tuviese un curro de verdad, podría permitirme pagar la factura del gas natural. Así que me fui a San Francisco a trabajar por un startup que se llama GitHub. Eso fue hace tres años y entonces éramos doce mataos, así que tampoco contaba como un trabajo de verdad, pero después de tres años de darnos hostias, trabajar mucho y muchas no ser despiertos, ahora hacemos 150 personas y el host de código más grande del mundo y hemos cambiado un poco el modo en que se desarrolla el software. Estoy muy orgulloso de eso. Mi trabajo en GitHub es, soy ingeniero de sistemas, eso quiere decir que programo básicamente en C, también en Ruby, no hago Rails, lo siento, no hago CoffeeScript, lo siento, hago Python, Ruby, Erlang, a veces me toca incluso hacer Java, que es miserable, pero hoy vengo a hablarles del enfoque de ingeniería que tenemos en GitHub y prometo que no voy a ser muy coñazo porque son las 10 de la mañana y estamos todos de resaca, al menos yo, y no va a haber esquemáticas, no va a haber muchas transparencias con código, digo, no voy a hacer una cosa demasiado técnica, espero que me perdonen si es para una charla técnica, si se aburre mucho, lo que yo hacía era en las conferencias, cerrar los ojos y me imaginaba el crédito que me iba a darme, solo pude escuchar mis mierdas, así que eso funciona. Quiero empezar con darles una batallita, me pasó cuando empezaba en GitHub, yo empecé, era Ruby, ni me iba ni me venía, yo era un ingeniero de sistemas y estamos preparando una parte del backend y queríamos meterle timeouts. Timeouts es cuando tienes una operación externa a través de la red, es importante meterle un timeout para que, si no la controlas tú la operación, para que no pueda durar más de un intervalo especificado, para que la aplicación se mantenga responsiva. Entonces, me metí un montón de timeouts en todo el backend y les pregunté a mis compañeros, ¿qué opinión les merecen los timeouts? Y me dijo un compañero, no hay timeouts en Ruby, que digo yo, habéis mirado bien, ¿no? Alguno habrá, escondido en una cueva, un cuevero. Y no, me explicó, me explicó, me dijo, ¿por qué no lo intentas tú? Entonces, le metí al backend, claro, como el módulo de timeout de Ruby, dice un required timeout y funciona básicamente así, ¿no? Simplemente le pasas un bloque a la función timeout con 5 segundos y haces algo dentro de ese bloque y si dura más de 5 segundos se debería interrumpir en esos 5 segundos, ¿no? Entonces, dice eso y esperé 5 segundos, esperé 10 segundos, 300 segundos, un minuto y al minuto, cuando terminó de ejecutarse mi código, por fin saltó el timeout, ¿no? Y me quedé con cara de, coño, llevas como un minuto tarde, colega, ¿qué ha pasado aquí? Entonces, me puse a ver qué coño pasaba, ¿no? Y resulta que así es como se implementan los timeouts en Ruby. Si no entiendes Ruby no pasa nada. La cuestión es que cuando quieres hacer un timeout, lo que hace Ruby es sacar un hilo nuevo y pone el hilo a dormir por la duración de tiempo que quieres que dure el timeout. Entonces, cuando el hilo se despierta es cuando levanta una excepción de timeout. Es bastante elegante, es muy bonito, pero es una mierda, no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque el intérprete de Ruby, la máquina virtual de Ruby, usa lo que se llama hilos verdes. Es decir, no son hilos del kernel, son hilos que la máquina virtual en sí hace de schedule de ella misma, haciendo longjump entre los hilos y gestionando ella misma los stacks. Entonces, cuando uno de los hilos hace un asís con una llamada al sistema, al kernel, el kernel duerme el proceso de Ruby entero, porque el kernel no sabe que el intérprete de Ruby tiene hilos verdes dentro. Entonces, el otro hilo verde, el que está durmiendo esperando despertarse para hacer el timeout cuando se despierte, no puede despertarse porque el kernel no va a hacer scheduling del proceso de Ruby hasta que no se haya completado la llamada del sistema. Esto es 1.87, que es una versión antigua de cojones de Ruby, pero la usamos en GitHub. En 1.93, la cosa está igual de mal. 1.9 tiene hilos nativos, eso quiere decir que el kernel puede ver los distintos hilos del proceso de Ruby y los puede meter en schedule. Entonces, puede meter el hilo del timeout en schedule para que haga levantar la excepción. Pero cuando lo mete, hay un problema, que es que Ruby tiene un bloqueo global de intérprete, porque los tipos básicos del sistema no son thread safe. Entonces, cuando le mete el schedule al hilo nativo que tiene que levantar el timeout, pues no puede moverse porque el GBL, el bloqueo global de la máquina virtual, lo está bloqueando, lo tiene el hilo que está durmiendo por la llamada sistema. En general, es un coñazo todo, está todo roto, es una mierda. Pero, y no se me ocurría ningún modo de solucionar esto para tener timeouts reales en nuestro backend. Entonces, una noche me dormí y me visitó en sueños el espíritu de un hombre sabio y me dijo, Vicente, usa la fuerza. Y yo, claro, no tenía ni idea de qué se refería. Dije, Denis, Denis, ¿qué quiere decir? ¿Qué es la fuerza? Y me dijo, Unix, gilipollas, Unix es la fuerza. Y al día siguiente, cuando me desperté, en mi terminal había abierto mágicamente una manpage de alarm, la señal de alarma que existe ahí desde 1970, ¿no? Desde el primer kernel Unix. Y funcionaba perfectamente para hacer timeouts en Ruby. Simplemente le metes una alarma y las alarmas las controla el kernel. Entonces, cuando se expira la alarma, el kernel metes que dura el proceso y puedes levantar tu timeout. Mola bastante y solucionamos así el problema de los timeouts. Y no le di más vueltas hasta unos meses después que me encontré con Macías Meyer en Berlín, tomando un snitcher. Macías es un hombre sabio y alemán por ese orden. Y no sé si lo conocen, pero trabaja en TravisCI. No sé si saben lo que es Travis, pero es la hostia, me encanta Travis. Es un servicio que se integra con GitHub. Y cualquier repositorio de código abierto que tengan, pueden activarlo con Travis. Y todas sus pull requests, cada vez que alguien abre una pull request, Travis se baja tu código y ejecuta todos los tests antes de que pueda hacer merge o la pull request. Entonces, solo entrando en la web puedes ver si tus tests pasan o no. Es la polla. Y además, Matías también tiene un libro muy guapo que se llama The React Handbook, que si están haciendo sistemas distribuidos en React, deberían comprar porque está muy bien, de verdad. Y no me llevo comisión. Es un buen libro. Es, obviamente, un buen libro. La cuestión que estaba hablando con Macías un día, tomándonos un snitcher, y me explicó, no te vas a creer el problema que llevo con los timeouts en Ruby. Me dijo, verás, nosotros estamos usando jRuby, jRuby es una implementación de Ruby que corre encima de la máquina virtual de Java. Entonces yo le dije, a ver, entonces estás usando Java y tienes un problema, pues me parece más bien que tienes dos problemas, ¿no? Entonces él me dijo, cállate la boca, niñato. Y además el problema es puesto en la mierda de API que tenéis en GitHub. Porque nosotros estamos intentando usar el API de GitHub para hacer peticiones desde nuestro backend. Y vuestro API nos estaba respondiendo lo bastante fácil, lo bastante rápido. Entonces nosotros teníamos timeouts puestos para que si vuestro API no responde podíais vosotros pasar a la siguiente petición. Pero por alguna razón los timeouts no se estaban ejecutando. Y claro, entonces le dije, hombre, pues está claro, el hilo está durmiendo pillado en el bloqueo del intérprete global, ¿no? Y me dijo, pero mira que eres tontaco, gilipollas. Porque jRuby tiene hilos nativos y tiene locking a nivel de objetos. Quiero decir, tiene micro-locking en todos los tipos básicos del lenguaje. Eso quiere decir que todos los hilos se ejecutan en paralelo y los timeouts se ejecutan. El hilo de timeout realmente funciona. El problema en jRuby está en que hay una interacción muy, muy rara entre el scheduler de la máquina virtual de Java y el modo en que se implementan los timeouts en Ruby. Entonces si tienes dos timeouts aninados y uno de los dos es más grande que el otro, el timeout interior, si es más largo, siempre entra en efecto antes que el interior. Y bueno, para habernos matado. Este bug les costó una semana de descubrir. Además les costó que su travisia y estuvo caído tres días enteros por culpa de este bug. Que es un bug chungo, chungo, chungo. Pero me mola. Me mola este bug porque jRuby aquí sale, objetivamente hablando, sale ganando. Desde mi punto de vista. Porque es un bug malo. Es decir, en la clasificación está bastante a la derecha. O sea, es básicamente un bug en el kernel. Es entre la máquina virtual y el kernel. Y está muy mal. Es un bug que perdes un año de vida solo por intentar descubrirlo. Pero si lo comparas con el bug que hay en MRI, en Ruby, pues yo creo que te sale ganando. Porque yo creo que el de Ruby está bastante más a la derecha, quiero decir. Y es que ya no es ni bug. Sales del reino de los bugs y andas por las llanuras del sentido común, ¿no? Y sigues, y sigues. Y subes los montes de la razón y los bajas y por fin llegas al país de ¿qué coño haces? Y ahí está Ruby haciendo timeouts en hilos verdes. Que dices, esto no lo habéis pensado. Esto lo he levantado un día, lo he puesto y no lo habéis pensado mucho. Pero aún así me gusta. Me gustan estos dos bugs. Me gustan porque es un ejemplo bastante claro de lo que pasa en sistemas hoy en día. Que los ordenadores apestan bastante y se rompen todo el rato. Y esto no tiene solución. Es decir, los ordenadores se rompen. La gente no escribe código bueno. Y al final todo se acaba rompiendo. Pero tiene una solución bastante asequible que es que si construimos sistemas más simples se van a romper de modos más simples. Esto parece muy obvio pero la gente se lo olvida constantemente. En serio. Esto es algo que nosotros en GitHub hemos hecho bien desde el principio. Quiero decir, llevamos tres años intentando no morir de éxito. Ahora mismo estamos en 60 máquinas que solo hacen de servidor de código. 13 frontends. Más de 100 terabytes de código. Y más de cientos de millones de visitas al mes. Que es una barbaridad para el equipo que tenemos. Y básicamente lo sacamos adelante con este enfoque. Con el enfoque de simplificar nuestra arquitectura y simplificar nuestros sistemas sin ninguna pretensión, básicamente. Hay gente que piensa que GitHub es una compañía que hace Ruby on Rails o simplemente que hace Ruby. Pero esto no es cierto. Quiero decir, el secreto de GitHub es que nosotros hacemos Unix. Y todo lo demás es un detalle. Quiero decir, tenemos Rails en el frontend. Hay bastantes Rails. Y tenemos Erlang. Y tenemos Zay. Tenemos un montón de Bash. Y a veces tenemos incluso Java. La cuestión es usar tecnologías que comprendemos bien. Y que sabemos cómo funcionan. Y la gente se erroriza. La gente se erroriza cuando oyen que nosotros tenemos Z en el backend. O que hay cosas que están hiladas con Shell. Y la gente se pregunta ¿Por qué no tenéis Mongo? ¿Por qué no sois WebScale? Pero yo quería que GitHub fuese WebScale. No pasa nada, en serio. No hace falta ser WebScale para cambiar el mundo. Esto es una cosa que me he aprendido a base de hostias. Y déjenme que les dé una lección de ingeniería de la aviación. Porque yo tengo la tarjeta de Iberia Oro y esto en España vale como un título de aeronáutica. Así que... Historia de la aviación. En 1942, los aviones eran un tubo de metal con alas. En 2013, los aviones eran un tubo de metal con alas. ¡Tadán! Que ustedes dirán ¿Por qué? Pues parece ser que funciona. Parece ser que los tubos de metal con alas la gente se mete, vuela y no se mata demasiado. Que es un puntazo lo de no matarse, ¿sabes? Y parece ser que en la web, cuando toca hacer backends para la web, este enfoque no se aplica. No se aplica para nada. Nadie se plantea utilizar tecnologías simples que funcionen bien. O tecnologías simples que la gente conozca bien. Porque... Porque hay modas. Quiero decir, la gente... Es como si la gente que hace aviones se planteara hacer los redondos ahora. Es que... Si Iberia sacase una flota con aviones redondos, no volaría ni su madre. Pero si sale un startup nuevo y todo su backend lo hace en Node y en Clojure, la gente se vuelve loca. ¿Por qué es Node y Clojure? No por el startup en sí. Es una situación un poco surrealista. Y es lo que en Grisha desde el día uno estamos intentando apaciguar. Quiero decir, lo de apoyarse en los hombros de gigantes funciona. Y no hay nada más gigante que Unix. Porque Unix es una filosofía que lleva 40 años y que realmente funciona porque se ha probado que funciona. Porque hay un montón de empresas enormes que no son startups, que no hacen cosas hipster. Y que lo están usando. Y que lo están usando con gran éxito. Porque al final del día lo que importa no es el backend que hagas. Lo que importa es resolver problemas para el usuario. Verán, no hay ninguna tecnología que se haya inventado en la última década. O mejor dicho, en los últimos 5 años. Que resuelva problemas que antes no se podían resolver. No existe eso. No hay ningún problema que sea imposible antes y que ahora ha salido MongoDB o ha salido Node o ha salido Closure. Y ahora lo podamos resolver. La informática no se mueve tan rápido. No existe esa velocidad de tracción que hace que haga falta inventar cosas nuevas todo el rato. Lo que realmente hace falta si estamos trabajando en la web es resolver problemas para el usuario. Eso es lo que realmente importa. Tener un producto que a la gente le importe que la gente valore. Si tienen alguna duda les aconsejo que vuelvan a ver Tron pero la primera de Tron no el remake que es una mierda. No sé si se acuerdan pero en la primera de Tron cuando Flynn ve por primera vez a Tron le pregunta a otro programa ¿Quién es ese? y el programa no le dice es Tron lucha por ti para que no te aburras o lucha por el nuevo framework que ha salido de Node.js o lucha por los que financian tu startup o lucha por los clientes que os pagan. No, le dice este es Tron y lucha por los usuarios. Que eso es básicamente en lo que consiste desarrollar la web ahora mismo. No consiste en usar tecnologías que estén guays porque creemos que son guays consiste en crear productos que mejoren la vida de la gente. Esto es muy obvio pero se nos olvida constantemente porque yo cada vez que me paseo por San Francisco veo gente que dice pero si no puedo usar si no puedo usar Node.org, Juro, Meteor, Go, Scala, Rails o Mongo o lo que sea mi trabajo será miserable sería como trabajar en una consultoría picando java todo el día. No, no lo sería no tiene nada que ver lo que realmente importa es el producto que hagas no las tecnologías que uses para realizar ese producto y lo que realmente importa es más que más lo que hagamos más mejorar la vida de los usuarios y menos cómo consigamos hacer eso. Lo que realmente importa es usar las herramientas que mejor sepamos para nuestro trabajo y crear backends que solucionen problemas que realmente la gente tiene cambiar la vida de las personas eso es lo que importa no las tecnologías que usemos porque quieren decir que la nueva web del Senado dejaría de ser un robo si se hubiese hecho un CoffeeScript no, por muy webes que el que sea sigue siendo medio millón de euros que no valen para nada entonces entonces lo que vengo a decir aquí es que tenemos una obligación con el usuario tenemos una obligación de crear sistemas que sean más resilientes más efectivos y menos modernos simplemente por el hecho de ser modernos tenemos una obligación de hacer ingeniería de verdad de usar tecnologías que realmente sabemos usar no tecnologías que hemos aprendido a usar la última semana porque molan eso creo que es lo más importante creo que es muy obvio pero se nos olvida constantemente porque yo entiendo que cada vez salen frameworks muy guapos que lo suben todo el mundo a GitHub y que a mí me encanta hackear con ellos pero si realmente estamos intentando hacer un producto para que la gente use si realmente estamos intentando mejorar la vida de la gente hay que volver un poco al pasado hay que tomarse las cosas más en serio y jugar los fines de semana con las nuevas tecnologías y para nuestros usuarios tenemos que ofrecerles más debemos aspirar a más o a menos según como se mire no quiero pasármela ahora hablando de veras no pienso llenarla ahora así que además los veo apestados porque muy temprano así que quiero quiero acabar ya con una cita no sé si conocen a Gary Bernhardt pero como empecé hablando contando verdades incómodas voy a acabar contando verdades incómodas Gary Bernhardt es un tipo muy pesado que pesado pesado pero pesado de verdad pero como dicen en Live in Las Vegas aparte del olor a moderno de algún troleo ocasional en ocasiones dices cosas muy interesantes y quiero dejarles con esta cita de Gary que tuite una vez que realmente me encanta es uno de mis tuites favoritos que voy a traducir libremente al castellano no sé si se acuerdan de eso del MMS si miran tiburón la película tiburón al revés trata de un tiburón que gomita personas hasta que tienen que abrir una playa ¿no? pues pues si miran la historia de la informática al revés empieza con unos niños que se ahogan nos ahogamos intentando hacer cualquier cosa y y termina con gente mayor que resuelve problemas imposibles simplemente a base de pensar un montón gracias por su tiempo bueno me he quedado corto de cojones porque las transportas hice ayer de noche así que como tenemos tiempo para preguntas si tienen cualquier pregunta no sobre la charla porque la charla ya saben que era muy feel good y tal si tienen cualquier pregunta sobre el backend de GitHub sobre el modo que trabajamos sobre lo que hacemos sobre lo que quieran nos vengan a preguntar ¿no? ¿no? ¿se puede no conocer GitHub? tengo una pregunta del timeout de Ruby porque el final es un poco rojo con eso vale, vale dispara ¿en la 1.9.3 funciona bien? en la 1.9.3 funcionan bien si se alinan los planetas como todo en Ruby básicamente en la 1.9.3 funcionan bien si estás intentando hacer un timeout a código nativo de Ruby pero si tienes extensiones en C que van a realizar llamadas de larga duración llamadas de sistema o llamadas de red antes de realizar esas llamadas la extensión nativa de C tiene que soltar el bloqueo global del intérprete y si entras en GitHub y buscas Ruby extensiones nativas verás que el 99% de la gente que hace esas extensiones no tiene ni puta idea de lo que es el bloqueo global así que no lo suelta nadie y al final del día si tienes una extensión nativa puedes asumir que no va a soltar el bloqueo global y que no van a ser efectivos los timeouts porque no van a poder pillar el bloqueo global tiene solución fácil puedes simplemente cambiar el código de la extensión para que suelte el bloqueo global o puedes usar el mismo enfoque que usamos en 1.87 que es usar alarmas para hacer saltar el manejador de señales y entonces forzar tú el timeout no usar una extensión un módulo que se llama post-six timeouts que simplemente hace eso mete un sigalarm y pone su propio handler entonces cuando salta el handler se encarga de hacer levantar la extensión propiamente y cancela el hilo que está bloqueado entonces no hace falta cambiar nada de la extensión nativa simplemente el handler lo fuerza ¿una pregunta más? dime ¿cómo conseguimos que Git no lo conseguimos Git es un coñazo pero un coñazo enorme en serio aquí fue diseñado para grandes bases de código pero grandes bases de código en 2002 que por aquel entonces era el kernel de Linux pero ahora mismo grandes bases de código son cosas como Node como Rails como WebKit que son como 10 veces más grandes de lo que era el kernel en el 2002 así que si Git va rápido básicamente el secreto es meterle muchos ordenadores detrás es meterle mucho hardware detrás gastarse millones en hardware para que los servidores puedan copar con las predicciones que tenemos porque el run button que tenemos es que Git es un sistema que está establecido y nosotros tenemos ideas para hacer que Git realmente vaya rápido pero no las podemos implementar porque habría que cambiar el cliente de Git el cual no controlamos porque Git es un proyecto open source entonces si Git va rápido es porque tenemos mucho dinero para poner hardware detrás de él si pudiésemos cambiar a nuestra voluntad créeme que iría aún bastante más rápido ¿cómo? sí que bueno en tiempo real sí quiero decir en tiempo real ficticio tú tienes que pensar que el secreto para que GitHub se muestre tan responsivo es básicamente hacks con JavaScript y catching agresivo entonces cuando tú haces un push a un repositorio grande del tipo Rails un repositorio masivo a ti te puede parecer que se actualiza todo muy rápido en la web pero en realidad habrá una persona a la cual no se actualice tan rápido la primera persona que fuerce la lectura del repositorio después de tu push va a tener una respuesta lenta quiero decir no lenta lenta de 5 segundos pero un segundo más entonces eso luego se cachea y la siguiente persona que pase lo ve básicamente instantáneo pero para eso alguien tiene que sufrir el segundo de latencia y para eso hay que tener gigawatts y gigawatts de catching para todos los repositorios una pregunta más pues eso es todo amigos recordatorio que a las 8 de la tarde tenemos una una drink up que está muy guapa y habrá alcohol gratis que eso en España no pasa mucho y nada nos veremos allí y cualquier cosa que queráis buscadme gracias de nuevo aplausos me informan de administración que la drink up le están colgados los carteles con el mapa de donde es que es aquí al lado vamos así que nada más ha quedado la conferencia pues ahí nos vemos son aquí en la puerta de todas las aulas donde charlas que salió no 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 no